Tachira, potencia informativa. Otra cosa importantísima. Nosotros queremos ya empezar a romper esquemas. Todo el mundo le exige al Deportivo Tachira. Todos los exigimos a los jugadores, pero nadie aportamos nada al equipo. Y nos queremos parecer a los grandes equipos del mundo. Nos queremos parecer a todos los equipos, a todos los países que hacen actividades deportivas, especialmente en el fútbol. Pero esos países y sus fanaticadas y todos los que están alrededor contribuyen con el equipo. Nosotros vamos a darle un apoyo muy fuerte al Deportivo Tachira Fútbol Club. Creemos en el Deportivo Tachira Fútbol Club. Y ya hemos pedido, ya hemos solicitado, de acuerdo a los procedimientos administrativos, un autobús de dos puestos para el Deportivo Tachira exclusivo del Deportivo Tachira. Queremos hacerlo. Y eso está también en la Vicepresidenta de la República. Creemos que dentro de unos meses estará aquí con nosotros. Y todo lo que venga para el Deportivo Tachira, bienvenido será.